Ya existe una versión de Barbie y Ken de Amaya y Alfred. Nos hemos emocionado un poco. Si hay algún signo de haber triunfado en la vida es, entre otros muchos, que Barbie te dedique una muñeca. Shakira, Britney Spears y Beyoncé son algunas de las artistas que han conseguido el logro de que Mattel produjese uno de sus famosísimos juguetes a su imagen y semejanza. Pues bien, a esta lista tenemos que añadir los nombres de Alfred y Amaya de Operación Triunfo. En el Instagram del cantante de que no sigan las luces hemos descubierto la foto de las muñecas que nos hacen olvidarnos de los típicos Barbie y Ken. En realidad no son una versión oficial de las míticas figuras sino el regalo de algún fan que ha convertido dos muñecas en los concursantes del talent show. Y no le faltan detalle. La muñeca de Amaya lleva el mismo look que cuando cantó Chiquita Utila del catalán lleva el traje que lució al cantar Sign of the Times en la gala 11 del concurso. La verdad es que, teniendo en cuenta el fenómeno de OT 2017, no nos extrañaría que se empezasen a comercializar muñecos de los participantes del concurso. Nos encantaría tener los muñecos y nos ha gustado mucho el detallazo de Alfred de compartir los regalos en Instagram Stories que ha recibido como muestra de agradecimiento. ¡Bravo! ¡Gracias!